Tras la estrepitosa caída del PRI, el siguiente paso es la reconstrucción y unificación del partido, convocando a todos los militantes que en su momento decidieron marcharse o declinando por otras opciones, dando un voto en contra erróneamente del partido, afirmó José Isidro Santa María Casanova, líder de la CTM de Quintana Roo. Un incrédulo, Santa María Casanova afirma que sigue siendo la mayoría priista, aunque la percepción sea otra y el futuro sea unificar criterios y hablar con los ciudadanos, militantes y simpatizantes de que el partido no tiene la culpa de que no se haya escuchado su voz si algo debían de señalar. Asegura que en el 2019 el PRI se mostrará fortalecido debido a que no se trata de una persona, sino de una institución en la que se arropan todos los militantes y simpatizantes, buscando siempre lo mejor, pero sobre todo hacer entender a las personas de que miles de integrantes hay muy pocos que hacen mal, como en todos los partidos políticos.